Con nosotros Nicolás Mazot, que viene a hablar de política, pero tu corazón está en la economía, ¿no? Bueno, mi cabeza estuvo en la economía mucho tiempo. Entonces, yo tengo que preguntarte por esto. El programa, este plan, ¿está funcionando o no está funcionando? Bueno, está funcionando para el objetivo que se pusieron, que definitivamente no es resolver de fondo estas cuestiones, sino dejar que la economía, o intentar que la economía deje de ser un precipicio latente de la próxima semana, ¿no? Y que deje, o tratar de que sea lo menos posible un argumento contrario en el ingreso del año electoral. Ese objetivo, en el cortísimo plazo de los meses o mes y medio que lleva esta cuarta o tercera gestión económica del gobierno, ellos sienten estar cumpliéndolo. Respecto a las preocupaciones de la gente en la parada del colectivo, no van a resolver nada de corto. Lo que ellos están intentando es llegar al año electoral con la economía lo más desinflada posible como un argumento negativo en la campaña. Si lo van a lograr o no, el contexto es bastante poco alentador. Y la verdad es que, insisto, para lo que le importa a los muchachos que están acá filmando, a todos nosotros, clase media, clase media baja, media alta, hasta que no se agarre el toro por las astas y no entendamos, como vos explicabas, que la inflación es un impuesto encubierto, que este mes fue el 6, el mes pasado es el 7, es lo que la gente pierde, y un impuesto mucho peor para las clases bajas. Es decir, el que tiene un empleo formal y puede acceder a la paritaria, se cubre un poco. El Estado, que recauda, como recauda de la economía formal, que se cubre, también recauda más. ¿Quién es el que se cubre menos? Los 8 millones de argentinos que tienen un empleo informal y no están sindicalizados, no tienen paritaria. Esa gente, que es la que más necesita la asistencia del Estado, es la que más paga para que el Estado, sacándole la plata del bolsillo izquierdo, después vaya y le dé una palmada atrás en la espalda y le diga te la pongo en el derecho. Eso sí, te alcanza para 7 puntos menos de poder adquisitivo en el supermercado que el mes pasado. Pero vamos bien. Ahora, Nicolás, poniendo el ojo donde lo ponés vos, qué bueno verte después de tanto tiempo. Igualmente, gracias por venir. Sí, poniendo el ojo donde lo ponías vos, que era donde llevamos el móvil a la calle a ver a la gente con estas cifras de sos pobre, no sos pobre, dónde está parada. Y la situación angustiante, desesperante, o como la queramos definir, es indefinible porque cada cual sabe a dónde le pega esto y que está pegando muy mal. Yo digo, ¿la oposición tiene idea de qué hacer? Porque si tuviera idea de qué hacer, yo esperaría que salgan a decirlo ya. Porque si pensamos en esa gente, esa gente necesita soluciones mañana a la mañana. Si alguien sabe qué hacer, ¿por qué en vez de pelearse tanto, por qué nos sacan y dicen, che, paren un poco? ¿Y si hacemos esto? A ver, dos cosas. Primero, una cortita sobre el pelearse tanto. Yo veo con buenos ojos el nivel de discusión que está habiendo para no repetir a lo que nos pasó en el gobierno pasado. Nosotros, en el gobierno pasado, formamos la coalición electoral un año antes. Vos decís la discusión interna. La discusión interna... No el debate político en general. No, no, entiendo que cuando dice pelearse tanto, dice internamente en la coalición. Y digamos, con la tarea titánica que va a tener el próximo gobierno, y ahora voy a la segunda parte de la pregunta que no la voy a esquivar para nada. Parece que es la sustancial. Con la tarea titánica que va a tener, no podemos llegar a que nos pase lo que nos pasó en algunos intervalos de nuestro anterior gobierno, que fue que el debate lo tuviéramos mientras estábamos gobernando. Eso no puede volver a pasar. Es decir, nosotros tenemos que tener una claridad meridiana de lo que hay que hacer ni bien lleguemos. La curva de aprendizaje y el estado de situación que muchos de quienes participamos del gobierno pasado tenemos, hay que usarla con anticipación para explicarle a la gente lo que vamos a hacer, pero para además diseñarlo. Esto no es acá en la televisión o en una presentación de PowerPoint. Estos son proyectos de ley redactados, proyectos de decreto, proyectos de resolución, derogaciones de decretos y resoluciones que implican trabas para el desarrollo de la economía. Hay que tenerlo verdaderamente escrito y estudiado. Y por supuesto que hay que decirlo. Ahora, déjame que te agregue una cosa para salir un poco por arriba de todo esto. No hay un gobierno que pueda resolver en el largo plazo esta situación. Hay un gobierno que lo puede liderar, pero hay un sistema político que lo tiene que resolver. Porque la Argentina con este nivel de polarización y en esta situación macroeconómica, en donde no hay que mentirle a la gente de la parada de colectivos ni en ningún otro lado, acá va a haber que esforzarse, va a haber que esforzarse mucho. Ya vimos los argentinos las consecuencias de los atajos que nos venden. Es esta. No hay atajos posibles. Va a haber que esforzarse. Hay que ser muy sincero. Va a haber que esforzarse para alguien que, digamos, está del otro lado viéndote y dice, pucho, hola, no paro de esforzar. Desde la pandemia a esta parte me están pidiendo que me esforzarse. Casi nos vamos a quedar sin clase media y no vamos a seguir buscando esforzarse. Nos estamos quedando sin clase media. ¿Qué es? Dejemos de... Pero por eso. Vamos a tomar nota. Vamos punto por punto el esfuerzo que propone Juntos por el Cambio. No, pero va más allá de que lo proponga Juntos por el Cambio. Porque esto realmente es como discutir la ley de la gravedad. Acá lo que está pasando... Primer punto. Dejemos de pensar que acá no hay ajuste. Este gobierno viene ajustando hace 26 meses seguidos. Esto es ajuste, Marcela. Esto es ajuste, vos lo entendés muy bien. La gente se está ajustando todos los días. El Estado, a través de la inflación y las empresas, a través de la inflación, que no son las que la generan, pero sí se sirven de las empresas, ajustan el componente salarial y aumentan rentabilidad. El Estado ajusta su componente de gasto social. Dos tercios de lo que gasta el Estado Federal está depositado en la ANSES. Son jubilaciones con o sin aportes, asignaciones por hijo, asignaciones familiares y otro tipo de pensiones. Eso es el 65% del gasto federal. Eso viene creciendo hace 26 meses por debajo de la inflación. Eso es un ajuste violento. Entonces, acá lo que hay es ajuste sin plan. ¿Está claro? Ahora, que alguien venga a decirle a la gente que nosotros podemos seguir gastando más de lo que tenemos... Bueno, ya probamos hace 20 años que viene esa receta. Nos consumimos todos los stocks. Nos consumimos los granos en los hilos, las reservas del Banco Central, nos consumimos YPF, otro tipo de empresas, y hoy se acabó. Y nos estamos consumiendo los ahorros de la gente. Te quiero hacer una pregunta porque en línea con eso, este gobierno tiene un mandato hasta el próximo proceso electoral. Después habrá una votación y se verá si se cambia o no el color político. En el mientras tanto queda un año y este mientras tanto tiene un planteo. Quita de subsidios, hay una indexación de la economía en, por ejemplo, por lo menos la propuesta de reapertura de paritarias, es decir, tratar de que vaya por detrás de la inflación pero que no quede tan rezagado. Eso es indexar. Eso no es indexar, eso es un ajuste. Bueno, hay una tasa nominal anual que está tratando de captar pesos a valores, que son los valores en su momento propuestos por Estos Senegas. Que es lo que inflaciona, es lo que inflaciona. Acá para que la gente entienda. ¿Y eso está mal? ¿Lo que se está haciendo hasta ahora está mal? Sí, digamos, no es que esté mal, es que no tienen sentido esas medidas si no hay reformas de fondo. Es mentira que se están bajando los subsidios, los subsidios están subiendo. Acá lo que la gente tiene que entender es la gente va a pagar más tarifas que lo que venía pagando y sin embargo el Estado Nacional va a poner más subsidios porque la inflación es tanto más alta que el aumento de tarifas que va a haber más tarifa y más subsidios. Eso es más tarifa y más inflación. ¿Sabés qué significa? Más tarifa hoy y más tarifa mañana. Eso es lo que está haciendo este gobierno, no está bajando los subsidios, está subiendo los subsidios, aumentando tarifas hoy y por ende aumentando tarifas mañana. Está postergando, digamos, ¿cuál es la única manera de que nosotros le pongamos una cota a la inflación? Y esto no es la receta junto por el cambio, es la ley de la gravedad. La única manera tiene dos partes. La primera es que dejemos de generar déficit, que dejemos de tener que endeudarnos con el Banco Central. Es decir, todos los meses el gobierno tiene obligaciones de gasto mayores a lo que recauda. Todos los meses es un 3, un 2, lo repetimos siempre. Eso hay que cerrarlo. Yo no consigo nadie de la oposición que me diga a dónde hay que retocar el gasto. No, en todos lados. Mirá, yo te puedo decir cómo se compone el gasto. Hay que tocarlo en todos lados, te acabo de decir. Hay un 65% del gasto del Estado que está en la ANSES. Ahora, ¿qué significa? ¿Que vos tenés que salir a recortar la ANSES? No, por supuesto que no. Tenés que administrarla de manera eficiente. ¿Te acordás cuando nosotros intentamos hacer un empadronamiento del más de millón y medio de pensiones por invalidez que hay en la Argentina? ¿Alguien acá en esta mesa realmente considera que hay un millón y medio de argentinos que tienen una situación de invalidez tan avanzada que requieran una pensión total? ¿De verdad alguien lo cree? Yo no puedo decirte lo contrario porque para eso tenemos un INDEC el Estado me tiene que conventar eso. Por supuesto que tienes un Estado funcional. Pero pará, ustedes me van a decir que eso no se pudo. Son dos preguntas distintas. Son dos preguntas distintas. Vos me estás preguntando a dónde hay que recortar. Una cosa es la medida y otra cosa es cómo se instrumenta. La medida creo que fue apoyada por todos los sectores en su momento. El problema es que se instrumentó muy mal. Y hubo casos en primera persona en donde había gente menos válida que necesitaba la pensión y se la había quitado abruptamente por si la duda. Esa no es la manera de instrumentar. De la misma manera que podemos charlar de la quita de subsidios en la anterior gestión. ¿De qué surtió? ¿De qué efecto tuvo? Lo dicen las empresas. Ninguno. No, no, perdón. Tuvo un efecto objetivo. Muy momentáneo. No, no. Tuvo un efecto objetivo. Le guste a quien le guste y reconocido por las estadísticas oficiales de este gobierno también. El gobierno anterior a costa de un enorme esfuerzo y de un enfriamiento de la economía que tuvo graves consecuencias que después se vieron electoralmente y logró bajar el déficit fiscal de 7 puntos a 0,5. Eso es objetivo, es indiscutible y está plasmado en las estadísticas oficiales. Pero el Eficiente hubiese sido poder mantenerlo en el tiempo. No, claro, más vale. Pero ¿sabes qué pasa, Marcela? Un pensamiento a largo plazo. Claro, exactamente. Y eso requiere que muchos gobiernos lo compartan. Por eso, insisto con lo que dije primero, esto no lo va a cambiar un gobierno. Hay una mala noticia. Puede ganar quien gane en la medida en que la sociedad en su conjunto y el arco político con todas las diferencias genuinas que tiene que tener siga desafiando la ley de gravedad y piense que nosotros podemos engañar a la gente para siempre volviendo a aumentar el déficit fiscal de 0,5 a 3,5 como está ahora que lo hizo este gobierno echando mano en el bolsillo de la gente, de los de la parada del colectivo porque eso es lo que está pasando en la Argentina. Bueno, no va a salir. Gane quien gane el gobierno. Ahora, no queda otra que quitarle el pie de encima a la generación de empleo. El empleo no lo tiene que generar más el Estado, lo tiene que generar el sector privado. Reforma laboral. Ponle el nombre que quieras. Yo querés que te diga un capítulo a discutir. Discutamos los impuestos al trabajo. Discutamos los impuestos al trabajo. Los impuestos al trabajo que son los aportes y las contribuciones que graban al que quiere contratar a un empleado lo graban con 11 puntos de aportes y otro tanto de contribuciones fueron considerados para pagar las jubilaciones. Hace 70 años el que aportaba le pagaba al que estaba jubilado. Bueno, hoy eso no paga ni el 30% de las jubilaciones. El 70% restante de las jubilaciones se paga con IVA, con impuestos a las ganancias y con otro tipo de impuestos. ¿Sabés qué es una medida que puede ser revolucionaria? Bueno, discutir por qué no levantamos y eliminamos los impuestos al trabajo sustituyéndolos por impuestos menos nocivos. Yo te aseguro que cualquier empresario te aplaude y está contento de pagar el impuesto a las ganancias con tal de no pagar el impuesto al trabajo. Porque entonces ahí el Estado es socio de la ganancia. Nicolás, eso para aclarar lo que estás diciendo. Y eso no es una reforma laboral en contra de los derechos de los trabajadores. Déjame que te corte para aclarar lo que estás diciendo. También hay que comunicar bien las cosas. Eso es para todos los trabajadores o para los que recién se incorporan hacia adelante. O sea, es una reforma selectiva. O sea, ese tema... Puede ser una reforma integral. Obviamente que va a tener impacto sobre todo con el incremento laboral. Es decir, otra reforma que está siendo muy discutida en ámbitos empresariales y que nosotros dimos la discusión en el pasado y que yo soy de los que creen que hay que volver a darla es el de ampliar la indemnización por la pérdida del vínculo. No es... Porque acá hay una mentira. Es decir, hay una forma de darle certeza al empresariado a través de esquemas de seguros de desempleo para bajar la litigiosidad laboral en donde ampliemos los derechos del trabajador para que el trabajador tenga una cuenta nominada a su nombre en donde no solamente si se produce un despido también si se produce una renuncia que es mucho más moderno porque hoy la gente cambia de trabajo mucho más seguido ese empleado se pueda llevar lo producido de eso como propio a su próximo empleo y que cuando lo necesite... Como una caja estas cosas no es reforma laboral en el sentido peyorativo es una ampliación de derechos ¿Cómo lo convence a Moyano que en todas las... Yo no lo quiero convencer a Moyano yo quiero convencer a los que tienen mandato que son los representantes del pueblo los que tienen que votar Pero Moyano tiene mandato No, Moyano no tiene mandato Moyano tiene un mandato de sus afiliados no tiene un mandato de voto popular No lo estoy defendiendo No, ya lo sé Pero te estoy diciendo hay un privilegio para ciertos trabajadores El tema que está planteado es tan importante que el 17 de octubre la mayoría de la CGT lo dedicó a decir llenemos las listas de gente nuestra porque se viene esta discusión Pero mira esto fue lo que porque hay muchísimos sindicalistas que esto lo entienden y que lo apoyarían Mira el sindicalismo en la Argentina no puede estar precisamente orgulloso digamos hace 20 años que más menos y esto no es una crítica a ningún gobierno especial es una crítica estructural a la clase dirigente argentina que en donde el sindicalismo está incluida más menos hay 6 millones de empleados registrados a veces más a veces menos hoy hay 6 millones 400 con un agravante en los últimos 6 o 7 años el mayor incremento o la recuperación en esa cifra fueron autónomos y monotributistas es decir es un empleo de una calidad un poco menor bueno en el mismo lapso el universo de empleados informales es decir de changarines de autónomos pero sin sindicatos o corregido con el nuevo sindicato más importante de la Argentina que es el de la economía informal está casi llegando a los 8 millones es decir la gente no sindicalizada ya supera holgadamente a los sindicalizados en la Argentina el sindicalismo es uno de los grandes perdedores históricos tendría que hacer una enorme autocrítica y una revisión de su comportamiento cuando el sindicalismo empieza a defender el impuesto a las ganancias que es casi un privilegio en la Argentina y deja de defender la generación de empleo fracasó el sindicalismo totalmente Nicolás y el impuesto a las ganancias se abarca a la clase media ya te quiero preguntar media alta Marcela depende depende que hay medición no no mirá la medición acabas de decir vos 198 mil para ser clase media y hoy 330 mil el piso de ganancias eso está defendiendo el sindicalismo a mi me parece bien pero eso es clase media alta clase media hay 130 lucas de diferencia perdón el problema es que si me lo preguntás a mi yo no te lo voy a defender nunca porque para mi no puede ser el salario no puede pagar ganancias pero yo te quiero preguntar por la discusión que se está digamos ya de por si si querés hablemos de eso pero vamos a hablar de lo que se está discutiendo en este momento en recinto en congreso leyes es la ley madre la del presupuesto ahora hay una propuesta o una iniciativa de que las empresas y ahí la oposición tiene que tomar definiciones las empresas van a tener o se está hablando de la posibilidad de que ya no tengan el descuento por inflación o sea a las empresas que les estamos pidiendo que den más empleo y que premien más al trabajador porque el trabajador no puede más con su bolsillo le estamos pidiendo que pague ganancias por algo que no es real porque es inflación no pero mirá yo ya no soy más diputado pero no tu visión es general y lo que se ha discutido hago la aclaración solamente porque por ahí voy a hablar de algunos ex colegas la verdad debería ser porque has aportado a muchos debates mucho te agradezco pero lo que está en discusión por lo menos hasta donde yo entiendo con posibilidades de ser sancionado no es digamos la obstrucción del ajuste por inflación el ajuste por inflación va a ocurrir el año pasado ya ocurrió es decir las empresas deben tener con la inflación corriendo a 120% anualizada la posibilidad de ajustar sus balances para no pagar un sobreimpuesto a las ganancias lo que pasa que hay pocas empresas pero bastante importantes en la generación de empleo de inversión en la Argentina que tienen inversiones fuertes en dólares y que tienen posiciones de deuda en dólares en sus balances bastante importantes entonces con la brecha cambiaria como está y con la inflación corriendo más rápido que la evaluación si nosotros no hacemos una excepción con esas empresas los que pagan una sobretasa de impuesto a las ganancias por el efecto inverso son esas empresas que paradójicamente salieron a endeudarse en dólares en el exterior para arriesgar su patrimonio e invertir en la Argentina muchas de esas asociadas también al sector energético que es crítico en la Argentina eso es lo que se está discutiendo por ahí hay una especulación de que se vuelva a voltear el ajuste por inflación en pesos pero no lo veo en la información que yo manejo no lo veo posible la forma de pago si se va a hacer un pago a tres años o de una es importante porque viste todo gira alrededor de la formación de precios es alrededor de determinadas empresas esas son las empresas que son la matriz productiva de Argentina esas son las empresas que hoy ofrecen empleo privado formal también hay que atender eso porque si no ¿cómo haces para que haya menos monotributistas menos autónomos menos empleo informal y que haya un sistema robusto de empleo por eso lo traigo a colación porque es la discusión que se está dando en estas horas Nicolás gracias la verdad que es un placer charlar con vos porque se puede hablar de todos los temas así que seguro si aceptaste vamos a volver a invitar si cuando quiero gracias gracias gracias